si mire ya está bien duro perfecto no ahí estamos bien y ahí trae cuatro varillas esas cuatro varillas las va a utilizar como cadena de cerramiento con varilla esas mismas cuatro varillas o puede utilizar cuatro varillas de tres octavos estribo de alambrón a cada 25 centímetros y se trae esa cadena hasta que pegue aquí con él con esta pata entonces tiene esta cadena pega con la zapata qué nivel va a llegar hasta arriba sí bueno mete tabicón en esta parte después de la cadena mete el tabicón que serían como unos 80 centímetros más o menos no le meta muro no es necesario puro tabicón y en la parte de arriba ya viene la losa de cimentación pero en esta losa de cimentación acuérdense de colar hasta que ya tenga la plataforma hecha este tabicón hay que escarbarlo perdón hay que meterlo en capas de 20 centímetros esta va a ser una zapatita si viene la cadena y el relleno debe ser en capas de 20 centímetros que no se le desvíe porque después va a tener problemas con el vecino le mete el tepetate no más cheque que hasta dónde está la raíz porque éste está losa de cimentación no permite que traiga raíz porque se levanta hay que quitarlo ya mete el tepetate para que abrió ahí porque son los castillos que nos marcó también para pero ya no importa porque sus losa de cimentación la va a dejar a ese nivel y la va a enganchar con ese y a partir de ahí los castillos los castillos donde está escarbar le para anclarlo nada más aunque le hagan las patas y las meta y la malla y quedó quedó perfecto de qué lado no hay nada verdad no se va a poner una zapata esa zapata que sea de un metro y le va a meter un muro muro de concreto de 20 centímetros de este tenemos una altura más o menos de 250 porque más adelante van a construir y lógicamente que construya de qué lado le va a afectar en su muro este es un aproximado de 250 y aquí es patio le vamos a meter un armado simple de varilla de tres octavos de cada 20 ambos sentidos como si fuera un alberca se llega en la parte de abajo y va a meter un 90 de zapata su zapata va a escarbar hasta donde encuentre lo duro que estoy viendo que no lo va a encontrar más que a 30 centímetros y ya que la tenga la vacuna cuando cuele una puede colar en partes si quiere no no es tan importante que la escuela de una sola pieza y esa malla le va a aguantar perfectamente bueno esa varilla le va a aguantar perfectamente cualquier recargo que haga al vecino así que yo supongo que debe de ser recargar en capas de 20 centímetros con interpretar que ya sería cuestión de que ellos en su construcción así lo el muro no nos aguanta posiblemente un muro de 40 centímetros de mamposteo con sus casillos si no se aguanta perfectamente pero de 15 no es preferible meterle uno de concreto que le va a quedar muy parecido a lo que tienen allá sí nada más que haya tiene varilla doble porque tiene que soportar la carga del de la plataforma que fueron haciendo allá entonces le dejo ahí